Dentro de las actividades conmemorativas por el Día del Bombero, la Dirección Municipal de Protección Civil ofreció una conferencia titulada Intervención de Conducta Suicida para el Personal de Primer Contacto, la cual tiene como objetivo capacitar al personal de emergencia para que ayuden a evitar un suicidio al momento de atender una emergencia de esta índole. Así lo dio a conocer Gustavo Paredes, titular de la Dirección Municipal de Protección Civil. Son varias conferencias las que ya hemos organizado, esta es una de ellas en el marco del mes del bombero que se celebra el 22 de agosto de este mes. En ese marco estamos generando este donde invitamos a muchas dependencias de protección civil, a las dependencias de auxilio y socorro, dependencias de seguridad que tienen el contacto con personas en una tentativa de suicidio. Ese es el punto de saber cómo actuar, cómo contener. El comandante Paredes Moreno precisó que las dependencias invitadas a esta conferencia son Cruz Roja Mexicana, Policía Estatal, Policía Municipal, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Sedena, la Guardia Nacional y el C5, entre otras, unidades de emergencia que son los primeros al llegar al lugar luego de un reporte por intento de suicidio. En este sentido, vale la pena recordar que Durango como estado ocupa el lugar número 10 a nivel nacional en incidencia de suicidios, por lo que la prevención y la intervención desde el primer contacto es algo importante para salvar vidas y evitar que más ciudadanos salgan por la puerta falsa, tema que es de importancia para la Dirección Municipal de Protección Civil. Con imágenes de José Quiroga, reporto para Noticieros Garza Limón, Arim García.